3, 2, 1 10 cosas que son más grandes de lo que imaginabas Gente, un canal que me pasó mi hermano hace algunos días Y me dijo que está bastante bien, que lo reaccionara Que aunque tenga 3,2 millones de suscriptores O 3,3, es un canal que, te lo digo No he escuchado absolutamente a nadie hablar de él, pero bueno Tiene bastantes cositas interesantes En este caso, 10 cosas que son más grandes de lo que imaginabas Mi pene, arre Que mentira Igual sí, la verdad Mucho volumen, amigo En la persona que está doblando esto No es el dueño de otro canal Que es súper conocido Qué asco Hola, qué guapo Es un fucking Digimon, loco Hostias Qué locura, ¿no? Hostias Y no le da miedo cogerlo, tío What the fuck Muchas gracias a Ternes Esperamos que vamos a ver esto en directo, ¿vale? Gracias a Ternes, tío Los cables submarinos son muy grandes Robustos ¿Cómo de grandes? A ver Están distribuidos por el globo Y atraviesan los inmensos y profundos océanos Para mantenernos comunicados Hoy he visto justamente esto, gente Porque hubo un meme, ¿vale? De que se había caído internet y tal Y decían que era porque un tiburón había cortado el cable de internet ¿Vale? Pero claro, como habían por el agua y tal Algunos cables, pues eso Era... Entonces llega la broma, ¿no? Pero hoy bueno, la verdad Estos cables generalmente cuentan con ocho capas de recubrimiento Para tratar que la fibra óptica no se dañe en el ambiente hostil En el que permanecerá Para soportar accidentes naturales Ocasionados por el hombre o por los animales La primera capa que recubre está hecha de polietileno Sigue una cinta de terephthalato de polietileno ¿Qué dice, loco? La tercera capa es la de protección física más importante Cable acero, tú Cables trenzados de acero Que si bien le dan rigidez También mucho peso Por eso es necesario Solo miren este travieso tiburón Dándole... Ah, este justamente es el que he visto yo hoy Un meme Una probadita a ese cable Ah, pero era un meme Pero claro, eso es acero puro y duro Este mierda de tiburón No va a hacer nada contra mi internet De un gigabyte de calidad ¡Fuera, perro! Los bogavantes son una familia de crustáceos marinos Que generalmente son... Yo creo que era un buen bogavante Con langostas Aunque tienen diferencias considerables Como el tamaño de sus tenazas Las de las bogavantes Son mucho más prominentes Una que tal que tiene gente No sé por qué Mide aproximadamente 23 centímetros Y pesa alrededor... ¡Madre mía! Como el tamaño muestra tú la gente Más terroristas Vais ahí que parecís lanceros Del antiguo imperio español Por lo que pueden alcanzar tallas gigantescas Según el libro de récord Guinness El más grande fue capturado en Canadá Y pesó 20.14 kilos ¿Y sabéis qué es lo peor? Bueno, de hecho Hay un cacharro de esto ¿Vale? Que de hecho es tan poderoso ¿Vale? Que cuando... Bueno, que ese animal caza Con su onda expansiva Porque pega tiros Realmente tiros ¿Vale? Porque él cuando lo cierra Lo hace tan rápido Que crea una honga tan potente Que es como si fuera un tiro La verdad, ¿eh? O sea, buscadlo, búsquenlo Estaba en YouTube Lo creo, ¿eh? Es cierto ¿Puedes imaginar el tamaño de esa cosa? Hace... Y crea una burbuja de aire Y hace una bala El museo de San Petersburgo en Rusia Es uno de los mayores museos De antigüedades de todo el mundo Y es realmente inmenso La construcción del museo Ocupa un complejo Conformado por seis edificios Situados a la orilla Del río Neva El más importante de estos Es el Palacio de Invierno Bonito En su tiempo Oficial de los antiguos ares Me recuerda mucho a Madrid No sé por qué Pero... ¿Por qué es tan grande? Pues porque alberga Una colección formada Por más de tres millones de piezas Desde antigüedades griegas Súper guapo, ¿eh, gente? Romanas a piezas arqueológicas Solo miren esta toma aérea Para entender lo grande que es Se necesita... Sí, sí, sí Pero también digo que esto Hay un edificio muy parecido Bueno, de este estilo También en Madrid, ¿no? No sé No sé qué De hecho, también es un museo Necesitan varios días Y permisos especiales Para ver todas las piezas de arte Que alberga Está guapo, en verdad Está guapo Madre mía Pueden imaginarse El daño que puede ocasionar Así, más o menos, ¿no? ¡Dios! ¡Claro! ¡Lo que ha dicho! Para estas letales garras El águila arpía Puede cazar animales Incluso mucho más pesados Y grandes que ella Sabemos que hay hoteles Tan grandes como Espectaculares En las principales ciudades del mundo Pero pocos Conocen El lobby más grande del planeta Y lo tiene el hotel Hyatt Regency De San Francisco El elegante La pinta Sí La pinta Da la bienvenida A los huéspedes Y visitantes Permitiendo una vista interna Del lugar Casi surreal Es como estar adentro De algo Demasiado inmenso El lobby Está abierto Las 24 horas Del día Y exhibe Magníficas Obras de arte moderno El arquitecto responsable Es el fallecido John Portman Quien dijo Que se inspiró En la película De ciencia ficción De 1935 Things to come Things to come Caracol gigante Hostia Qué asco Y calla gente Se los coma Aunque en la actualidad Está extendido Por casi todas las Todo africano Grande Me cago en 10 Chacho Impresionante Loco Llegan a medir Hasta 30 centímetros De longitud Un pequeño Desagradable Y baboso Monstruillo Puede parecer inofensivo Y es que en realidad Lo es Pero generalmente Termina convirtiéndose En una plaga Que afecta Negativamente No sé que estoy viendo Ah vale ahora No sé que estaba viendo Pero comen Casi cualquier cosa Incluyendo Excrementos Y carroña La tortuga Gigante La UD Es la mayor De las tortugas marinas También africanas Estas logran alcanzar Longitudes Extraordinarias De casi 3 metros Y una tonelada De peso Joder El tamaño y peso promedio De las más grandes Es de 2.3 metros Y 600 kilogramos A veces Son encontradas En las orillas De algunas playas De regiones tropicales O subtropicales Y requieren La ayuda de los humanos Para poder regresar al mar Quita el niño De que se los lleva Madre mía Y hasta de maquinaria pesada Si necesitan Atención veterinaria Son 600 kilos La tortuga media Dice que Estas majestuosas criaturas Son tan antiguas Como los mismísimos Cocodrilos Hoy me jodí El Quetzalcoatl Fue Bonito El animal más grande Que haya volado En todo el planeta Con las alas abiertas Es incluso un poco más grande Que las avionetas pequeñas Tenía una altura De 5.5 metros Aproximadamente Tal y como una quirafa Pero con alas Y un inmenso pico Ah, yo sabía que era así O sea que Me has engañado Dice 10 cosas Que son más grandes De lo que imaginabas Pues me lo imaginaba igual Así que aquí Dislike Bueno, ese es Bueno, ese es Bueno, ese es Imaginémonos en la prehistoria Huyendo en campo abierto De un Quetzalcoatl hambriento No tendríamos La más mínima oportunidad Es muy difícil Comprender cuán grande Es el avispón gigante asiático Sin compararlo Ah, esto era súper peligroso, ¿no? Estas pías O sea, estas pías Esta avispa Con algo Estos llegan a tener Una longitud de hasta 5 centímetros Y una envergadura de alas De 7.5 centímetros Es una cosita así, ¿eh? Un pedazo de aguijón, ¿eh? Posee un potente veneno Capaz de disolver los tejidos Es agresivo Y no tolera La cautividad Es un tóxico, vaya Así que el día de hoy Les daremos Un pequeño consejo No vayan a China Si llegan a ver A uno de estos pequeños Simplemente Aléjense Aléjense, perros Pues me amora mucho, ¿eh, gente? Venga, un like Aunque me ha engañado Con eso del Quetzalcoatl Pero bueno, no pasa nada Me ha gustado igualmente ¡Suscríbete al canal!